Muy buenas tardes, pues sí, así es. Aquí me encuentro en el centro de Los Ángeles, donde varios organizadores y trabajadores de agricultura se han reunido para abogar por lo que ellos llaman son los derechos de trabajadores. Sin embargo, otros se han reunido para decir que están perfectamente bien bajo esas mismas condiciones. Estamos muy molestos porque hemos recibido muy malos tratos. Nos han tratado como herramientas del trabajo. Y hemos negociado por ocho meses en buena fe con la compañía y no quiere respetar. Estos trabajadores marcharon desde la catedral hasta la alcaldía de Los Ángeles y dicen estar muy molestos, pues no se ha implementado el convenio colectivo que fue firmado por los trabajadores y por el sindicato de campesinos con nuevos acuerdos de sueldos, beneficios y mejores condiciones de trabajo. Hay como 5 mil empleados trabajando allí. El año pasado, el estado de California, ellos hicieron una decisión que esta compañía debe implementar un contrato que fue negociado por un árbitro neutral. La compañía ha negado a hacer eso. Estamos apoyando a los trabajadores del campo, que han estado en una lucha muy larga con un ranchero, Grauen. Sin embargo, se armó el verdadero zaparrancho cuando llegó otro grupo de trabajadores, quienes dicen no estar de acuerdo con el sindicato ni con este grupo de personas que son solo empleados por contratistas y no de la compañía. Nosotros venimos porque queremos desmentirlos, que ellos no son trabajadores de la compañía directamente, que nosotros sí somos los trabajadores verdaderos de la compañía prima. Y habemos más de 3 mil personas que no queremos ser representados por ninguna unión. Yo no quiero la unión porque ellos son puras mentiras, ellos no son trabajadores de la compañía, pero vienen de afuera, vienen contratados, ellos no son originarios. Pues ya ven, continúa la protesta y ambos lados dicen que seguirán ellos intentando hasta por fin lograr su cometido. Todo mi deporte hasta ahora desde Los Ángeles, Dayana Lachel, regreso con ustedes al estudio.